Yo quiero amarte en poder, sin amarte mi amor Yo quiero amarte en poder, sin amarte mi amor Porque a ti solo es querido, con todo lo que pasó Porque a ti solo es querido, con todo lo que pasó Cada día, entérate a mí, niña hermosa, allá estoy feliz Cada día, entérate a mí, niña hermosa, allá estoy feliz Yo quiero abrazar tu cuerpo, aterrizar tus cabellos Yo quiero abrazar tu cuerpo, aterrizar tus cabellos Y esa boca tan linda, es lo que más quiero Y esa boca tan linda, es lo que más quiero Carina, entérate a mí, niña hermosa, allá estoy feliz Cada día, entérate a mí, niña hermosa, allá estoy feliz Carina, entérate a mí, niña hermosa, allá estoy feliz Carina, entérate a mí, niña hermosa, allá estoy feliz Y esa boca tan linda, es lo que más quiero Y esa boca tan linda, es lo que más quiero Carina, entérate a mí, niña hermosa, allá estoy feliz Cada día, entérate a mí, niña hermosa, allá estoy feliz Cada día, entérate a mí, niña hermosa, allá estoy feliz Cuando te encuentres en mis brazos, cuando seas tu mente mía Cuando te encuentres en mis brazos, cuando seas tu mente mía Muchas cosas bonitas, muchas cosas bonitas, vas a aprender cada día Muchas cosas bonitas, vas a aprender cada día Carina, entérate a mí, niña hermosa, allá estoy feliz Carina, entérate a mí, niña hermosa, allá estoy feliz Carina, entérate a mí